Tres años de funcionamiento cumplió la Sala Cuna del Hospital Pencolirquén, iniciativa que entrega educación inicial en un ambiente afectuoso, estimulador y seguro a los hijos e hijas de los funcionarios del recinto asistencial. Siempre nos enfocamos en que sea una educación integral, donde abordemos las tres áreas. El desarrollo emocional que es muy importante, la vinculación con las tías, el apego que se pueda generar para que ellos tengan confianza, el área cognitiva, para que crean aprendizajes significativos y pertinentes y el área motora, que les permite un desarrollo y una vida sana. Con un total de 20 cupos, de los cuales solo 11 están activos por motivos de la pandemia, la Sala Cuna entrega cuidados completos a los niños y niñas durante toda la jornada, que se extiende desde las 7 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, según el turno del padre y o la madre. Se les entrega así la alimentación completa, que corresponde a una leche para el desayuno, un almuerzo que viene con su comida, su postre y su ensalada, y en la tarde una leche que es la de la once. Un apoyo a los papás y una tranquilidad a los papás, papás y mamás de estos niños, y para nosotros es un orgullo tenerlo. Seguiremos apoyando estas iniciativas para poder generar un desarrollo de la familia. La Sala Cuna le da seguridad a los funcionarios que están trabajando. El equipo que aquí trabaja, altamente comprometido, altamente calificado, la Sala Cuna partió hace tres años. Esto, sin duda alguna, parte del crecimiento del Hospital Penco-Lirquén. Como dijo Gabriela Mistral, el futuro de los niños hoy, porque mañana será demasiado tarde.